A ver, los médicos en Estados Unidos están verificando que cuando llegue un paciente que parezca latino, que antes de atenderlo verifiquen su estancia legal en el país. Es la nueva forma de represión contra el indocumentado y siquiera que le encuentren rasgos latinos, porque si son egipcios, si son rasgos posiblemente de Al-Qaeda, peor todavía. Pero este paso, en lugar de acercarnos a la solución, ya de la enchilada nos queda solo el picor. Dicen, cálculos aproximados, porque eso no puede estar basado en estadísticas firmes, que hay 5 millones de ilegales viviendo en Estados Unidos. Puede ser, es un número más o menos real. Y ya los recientemente legalizados son 11. Entonces, en realidad hay alrededor de 15 millones de migrantes recientes a Estados Unidos. Pues los republicanos van a ampliar las operaciones de Arizona contra los indocumentados con una propuesta, que en los hospitales verifiquen si los pacientes están legalmente en el país. Y claro, hay indignación hasta en los médicos porque ellos se convierten así en agentes de migración. El sector médico dice que no es justo. Expusieron escenarios en que los inmigrantes con enfermedades contagiosas se pondrían en grave riesgo a ellos mismos y a la población al preferir quedarse en casa en lugar de acudir a una clínica o a un hospital. La señora Brewer está haciendo escuela exitosa entre los republicanos de Estados Unidos. Y se olvida que el inmigrante no vaya a obtener mejor atención médica. Va a hacer trabajos que nadie más, ahí sí como Dixit Fox, nadie quiere hacer. Y mientras no se enfrenten a esto, pues no va a haber forma de que se reduzca el flujo migratorio. Y estos tipos de desplantes, pues no dejarán de ser más que demagogia, que lastimarán a algunas personas. El Congreso de Arizona es el primero que intenta semejante medida para contener la inmigración ilegal. En las emergencias de indocumentados, los hospitales, según esto, deberán llamar a las autoridades cuando termine el tratamiento. Bueno, Julio, pues nos tienen de la gamarra y parece que la campaña que empezó Arizona se está contra lo que tú decías, Mario, que se iba a pagar y que se iba a disminuir eso y creo que está creciendo. Por lo pronto, las leyes que ha aprobado Arizona no están en vigor, porque precisamente las bloqueó el gobierno federal. Tampoco esto. Tampoco. Pero va para allá. Bueno, pues son intentos. Recuerda que a ellos lo que les interesa es que el elector conservador vea que los políticos están haciendo algo. En ese sentido, no les interesa si lo aplican o no. Bueno, pues, porque hay acuerdos internacionales que impiden que un hospital haga esto. Yo ya te había advertido porque lo platiqué con unos parientes míos que tienen conocidos allá o incluso de algunas ramas familiares. Hace como dos años, antes de que empezara lo de Arizona, empezaron en cuanto algún, con rasgos de latino, algún hombre, mujer, lo que fuera, cometía algún pequeño delito, una pequeña irregularidad de inmediato. Le pedían sus papeles, que no es para afuera. Dejaban a la mujer y a los hijos sin saber qué les pasó, hasta que de acá se comunicaban telefónicamente o de cualquier manera, diciendo, me sacaron del país. Y esto sí, esto sí llega a la crueldad, una insensibilidad humana absoluta. Esa es la parte trágica de Estados Unidos en relación a México.